Perú 1, Uruguay 1, acaba de finalizar el encuentro en Lima y hay que decir muchas cosas, hay que decir muchas cosas porque sinceramente da para decir muchas cosas, ¿no? Es un resultado que, más allá que Uruguay lo sigue manteniendo en la zona de clasificación lo sigue manteniendo arriba y obviamente a Perú con muy pocas chances de seguir clasificando pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir más allá yo sé que el fútbol es un deporte muy resultadista, es evidente, es lo que sirve es lo que se termina viendo, pero hoy sigue quedando demostrando la falta de fútbol la falta de ofensiva que necesita este Uruguay me van a decir, bueno, está bien, faltaba Cavani, faltaba Suárez los dos pilares ofensivos que tienen a día de hoy la selección uruguaya está bien, Suárez por un lado en la selección uruguaya ya venía con un rendimiento bastante bajo no voy a discutir el legado de este hombre con la camiseta celeste porque es incomparable a cualquier otro delantero que la ha vestido pero eso sí, evidentemente no estaba en su mejor rendimiento además, si venía, venía con poco minutaje arriba apenas jugó con Atlético Madrid y demás Cavani, ese sí te lo puedo llevar a discutir es un jugador más versátil, más polivalente que podría haber aportado un poquitito más en la profundidad pero tampoco hay que venir acá a excusarse por la falta de uno o dos jugadores está jugando contra Perú que actualmente estaba en la última posición de la tabla es decir, ahora lo acaba de pasar Venezuela y no sé si Bolivia también está por ahí pero en el momento que Uruguay estaba enfrentando a Perú estaba último, cuatro puntos nomás insisto, cuatro puntos de 18 había conseguido la selección de Gareca sí, venía de una muy buena Copa América está bien, llegó a semifinales, salió cuarto Perú es de hacer buenas Copas Américas pero la verdad que era un equipo sin funcionamiento no se le venía bien, que venía de jugar Rusia pero que después se desarmó por completo y se nota, y se nota por su juego y se nota por cómo desarrolla el partido y Uruguay ni así, ni así pudo sacar un resultado a favor porque hoy no se lamenta esos dos puntos que perdió Uruguay al no ganar este partido esperemos que en junio o cuando terminen las eliminatorias en junio de 2022 no se estén lamentando porque la realidad es que el partido de hoy insisto, y el de Venezuela y el de Paraguay pero eso es evidentemente para otro momento eran más que ganables no ganables, sino más que ganables hay quien dice también que es un buen resultado que se juega en Perú contra un rival difícil yo sinceramente soy muy anticonformismo yo entiendo que a veces hay que mirar al lado bueno y hay que intentar ir para adelante y hay que ver, bueno, todavía se sigue adelante no se puede jugar todo el tiempo con el resultado de las demás selecciones hoy Uruguay tiene la suerte de que Colombia termina empatando contra Bolivia iba ganando, si ganaba lo pasaba también tiene la suerte de que Paraguay perdió contra Ecuador y Ecuador sigue adelante veremos qué pasa con Chile veremos qué pasa con Brasil evidentemente a Uruguay le sirve que gane Brasil entonces no se entiende mucho no se entiende mucho el desarrollo del juego no se entiende porque Uruguay salió el primer tiempo y salió bien se vio un buen Uruguay, el once sí, es discutible, es bastante discutible la defensa creo yo que era evidente que iba a ser esta la única cosa que se podría llegar a cambiar era Giovanni González por Nández, pero poco más en el medio lo mismo, los tres de siempre Manuel Ugarte que se queda afuera yo creo que tampoco hubiese tenido muchos minutos teniendo en cuenta cómo el maestro va manejando el equipo y arriba de Arrascaeta Brian Rodríguez y en punta Maxi Gómez el mejor de Arrascaeta, que siempre es un distinto que siempre intenta hacer cosas diferentes yo insisto, no hay tampoco que sobresaltar todo este tema de Arrascaeta porque si bien me parece uno de los mejores jugadores que actualmente juegan en el continente en Sudamérica hay que decir también que en Uruguay le falta todavía no ha rendido como se esperaba hoy marca su primer gol en competiciones oficiales un jugador que se espera muchísimo más hoy lo ha hecho bien, hoy hay que hablar bien de Arrascaeta porque cuando estaba en cancha fue el mejor de Uruguay y fue el que mejor generó, el que más generó el que más intentó, el que termina marcando el gol del empate pero también hay que aclarar que Arrascaeta necesita más tiempo de juego necesita un poco más en su posición en su forma de jugar intentar rodearse de buenos jugadores rápidos, que presionen con buen pie, como se dice entonces hay que decirlo todo muy buen partido de Arrascaeta que cuando se fue yo creo que fue uno de los motivos por lo que Uruguay se cayó totalmente se va de Arrascaeta de cambio y Uruguay se cae se cierra atrás en el área a esperar que Perú no marque gol que estuvo muy muy cerca muchas veces insisto, parecía que a Uruguay los últimos minutos le servía el empate hoy sirve, mañana no se sabe porque estás perdiendo puntos contra un equipo que no había puntuado de local insisto, la gravedad del asunto los cambios después, tardíos sí, es algo de lo que ya es habitual pero bueno, tampoco vamos a discutir muchísimo Terence que entra mete alguna que otra pelota bien en los contraataques Perú queda mal parado para mí Uruguay desperdicia dos o tres pelotas una de Nández que en realidad lo hace bien pero termina rebotando en un defensor y la de Piquerez que ahí tampoco voy a culpar a Piquerez porque pegó un zapatazo brutal que pegue en el palo tampoco voy a decir mucho ya el arquero estaba vencido era suerte, entraba mala suerte si no entraba no entró tampoco me parece que la victoria de Uruguay era súper merecida yo creo que este empate es lo más justo incluso si Perú llevaba a convertir alguna que otra bola que tuvo ahí al final tampoco se podía decir nada porque los últimos minutos de Uruguay fueron malos los últimos minutos de Uruguay fueron malos se mantuvo en el área los últimos 15-20 salió el contraataque en un momento era Godín tirando pelotazos para sacarla a mí me parece increíble parecía que estaba jugando a la final del mundo contra Alemania e iba ganando 1-0 porque si no no se explica no es por desprestigiar a Perú que me parece un grandioso país y por supuesto una selección que tiene un meritazo brutal no solo lo que hizo en Rusia no solo lo que hizo en las eliminatorias pasadas sino lo que viene haciendo en Copa América selección y pico con un tecnicazo desde mi punto de vista pero viene en un mal presente viene en un mal presente más allá de su Copa América no venía bien en las eliminatorias no venía bien de local y hoy Uruguay le da un respiro buen primer tiempo dentro de todo para mí superior Uruguay a Perú no termina concretando llega el gol de Perú en un error increíble son cosas que la verdad no se terminan de entender lo bueno para Uruguay es que empata al toque eso es lo mejor que te puede pasar porque anímicamente volvés a subir esa subida de ánimo no se vio en ningún momento no sé si Uruguay no logró hacerlo no encontraba profundidad no se sentía cómodo jugando sin sus dos delanteros no sé para mí hoy Uruguay era un partido que tenía que ganar no lo hizo veremos ahora los próximos partidos toca Bolivia de local partido que si no gana para mí es un papelón o sea todo lo que sea un empate o una derrota de Uruguay ante Bolivia es un papelón histórico y después Ecuador de local y cuidado con Ecuador que si bien tampoco venía muy bien en la Copa América se ve que estas eliminatorias está a tiro ganó hoy contra Paraguay y va a estar ahí la lucha por el tercer cuarto puesto y por qué no el quinto viendo cómo están las cosas la verdad es que poco más puedo decir hay jugadores que me parece que hoy no tuvieron un buen rendimiento hay otros jugadores que entraron y lo hicieron bastante bien jugaron pocos minutos pero es verdad hay muchos que hablan de el Canario Álvarez Martínez por qué no entró yo creo que merecía por lo menos un par de minutos no voy a mentir y después otro jugador sinceramente entra Alan Barry no puede participar mucho del juego Piquerés lo que juega lo hace muy bien hoy Viña no tuvo su noche después también entra Giovanni González me parece que bueno ahí Uruguay debería haber movido un poquito más lo que no entendí no son los cambios ni los jugadores sino la forma de jugar la forma de no ir adelante de ir a buscar el partido y no decir bueno me conformo con el empate total hoy me sirve y listo después pasa lo que pasa Uruguay termina dependiendo básicamente de Argentina de Brasil de Colombia de Chile y termina clasificando ahí con la calculadora en la mano ¿clasifica? sí por supuesto que es lo único que importa pero también Uruguay yo creo que tiene los jugadores tiene la forma para decir faltan tres fechas no me importa yo ya estoy clasificado quiero saber su opinión quiero saber su opinión por supuesto me lo dejan abajo en los comentarios lo voy a estar leyendo uno por uno me dejan su like también si les gusta el canal y lo quieren apoyar y no se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo espero que les haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!